Hasta la Araucanía llegó el embajador de la India en nuestro país, Subrata Bhattacharje. En dependencias del Parque Industrial de la Comuna de Lautaro, el comisionado se reunió con el gobernador regional Luceno Rivas y el gerente comercial de pinturas panorámicas Jaime Quilaqueo, en representación de empresas regionales que innovan y generan proyectos que pueden ser de interés para un eventual intercambio comercial. El encuentro tuvo como propósito precisamente buscar la generación de alianzas internacionales y atraer desde la Araucanía inversión extranjera. Creo que en esta política de descentralización que tenemos con gobernadores electos y estas posibilidades de generar vínculos directos desde la Araucanía con el mundo, claramente un país como la India, un mercado como la India para los productores nacionales y nuestros emprendedores es absolutamente atractivo. Lo que estamos haciendo acá es obviamente lo que se hace es una transferencia cultural, pero también de oportunidades, que ellos vean los potenciales que tiene la Araucanía, les estuvimos mostrando nuestro parque industrial para poder hacer atracción de inversiones desde allá y también los potenciales de exportación que tenemos como región. Presentación de la oferta de valor regional y ventajas que ofrece el Parque Industrial de Lautaro para inversionistas nacionales y extranjeros. La reunión para afianzar las relaciones con uno de los mercados más grandes del mundo fue bien evaluada por el embajador de la India. Estoy muy contento de haber venido y quiero explorar las posibilidades que se presentan aquí porque esta región presenta muchas oportunidades en el área agrícola, en el área industria, también en el sector de nanotecnología, en la industria de pinturas. Todos estos productos pueden ser de utilidad para India. Creo que nuestro foco estará en conectar empresas de India con empresas de la Araucanía para que puedan trabajar en conjunto. Interés manifiesto del embajador de explorar acciones comerciales con empresas de la región, oportunidades de inversión desde el Parque Industrial de Lautaro. Quiero agradecerle a la gestión del gobierno regional por, primero, la posibilidad de mostrar nuestra empresa y, en segundo lugar, por abrirle oportunidades comerciales, tanto desde el punto de vista tecnológico como de comercialización, que nos permitiría tener, en este caso, con la India. Ya en ese sentido, la oportunidad de inversión y, sobre todo, esto que está en Lautaro, permite, básicamente, generar economías de escala acá en el Parque Industrial. La visita del embajador se enmarcó en el plan de encuentros coordinados por la Unidad Regional de Asuntos Internacionales del Gobierno Regional de la Araucanía. El comisionado de la India también sostuvo un importante encuentro con representantes de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco.